Para sintetizar el suplicio de Fernando Baezosa, la cacería humana de que fue objeto, los invito a visualizar esta imagen que forma parte del plexo acusatorio y creo también de la memoria de todos los que transitamos por las jornadas de debate. Fernando Baezosa, de rodillas, sus manos en el piso y sin siquiera mirar, porque tal vez entendió que esa mirada podía significar una falta de respeto, levanta su mano y pide contemplación, repito, clemencia. La respuesta, excelentísimo tribunal, fue una patada a la cabeza. Y otra más, y otra más. Era una bolsa de papas y continuaban, continuaban castigándolo.